Bueno, desde que yo tengo en memoria y hace unos cuantos años, yo creo que ha sido el más duro porque ha sido contra un equipo que no es de gran jerarquía, ¿no? Hemos tenido reveses duros de perder 5-0, pero con Estados Unidos o con otros... Sí, con Estados Unidos. Me acuerdo que fue en Atlanta, por ejemplo, ¿verdad? Y hemos tenido algún otro revés también, que nos dolió bastante, una vez contra Checoslovaquia, pero nunca, pero con un equipo de gran jerarquía. No con un equipo mediano, como es el... No es de ninguna manera, soy despectivo con relación a Hungría, pero es así, realmente es así. Además, uno de los jugadores tiene, creo que 26 años, tiene dos chicos, casi participan muy poco en la parte internacional, en el circuito internacional. Por eso nos ha dolido más. Además que nuestros jugadores jugaron muy mal y ellos jugaron bien, no diría muy bien, bien, jugaron bien y otros jugadores jugaron mal y además con la táctica no fue nada buena. ¿Esa sería la única causa de la derrota? Yo pienso que sí, que es la única causa. Además, los jugadores deben de haber estado muy tensionados porque fueron con la obligación de ganar. Y lo peor es ir con... Yo he jugado, he sido un jugador mediocre, pero cuando yo he jugado con alguien que le tenía que ganar, jugaba con mucho más temor que cuando jugaba con uno que era mejor o era del mismo nivel. Y eso le pasa en general a los jugadores cuando van con esa obligación. Yo mismo me pregunto a dónde está la falla. Bueno, si la falla es del equipo, nuestra, que no sé, que tenemos que buscar que a lo mejor que los jugadores vayan con más tiempo al lugar que deben de jugar, pero en ese caso tendría que sacrificar un poco ellos, sacrificar a lo mejor un campeonato, ¿verdad?, para poder llegar al lugar a donde van a jugar, sobre todo cuando es visitante, con mayor tiempo, para mejor adaptación. Puede ser que sea eso, pero son preguntas que yo me hago, pero yo quiero que ven, que vuelva Guillermo, Guillermo Vilas, y voy a conversar con él. Nadie mejor que él que nos diga cómo podemos revertir este proceso que evidentemente va en baja. Nuestros mejores jugadores están declinando, por lo menos en la Copa Davis. ¿No? Gracias. 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 Gracias.